Justo a tiempo, a ver quien se conecta con este nuevo formato que tenemos Quien esta ahi son 725 Se escucha o no se escucha como estamos de audio A ver si alguien me dice porque estamos probando nuevas cosas, quien esta ahi conectado Aguas Cristal y, como se escucha el audio, quien esta ahi haber conectado, que me diga como estamos conectados, como se ve, como se escucha, que necesitamos hacer A ver, a ver, a ver quien me dice ahi, como estamos Justo a tiempo Si se escucha bien, como se escucha el audio Aquí estamos calando unas cositas nuevas, unos regalitos que nos hicieron Y todo lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios Así es que, quiero a ver quien esta ahi conectado ya, que compartan Miriam, gusto en tenerte, gracias Así es que, es hora de compartir, porque estamos justo a tiempo Desde llegar al rio Nuestras cargas al dejar Libres todos llegaremos Por la gracia del señor Oh si nos congregaremos En la ribera hermosa del rio Cuyas aguas vivas Cuyas aguas vivas dimanan Del trono de nuestro Dios Río llegaremos Nuestras cargas al sur Edlinando en los acentos De la célica canción Oh si nos congregaremos En la ribera hermosa del rio Tenemos cinco minutos para empezar Así es que estamos Haciendo la prueba respectiva Para estar a tiempo Y que todo funcione bien Si Marco Este es un nuevo micrófono Que aquí mi familia Me dio esa sorpresota Dice que es para el día de mi cumpleaños Así es que Pero mi cumpleaños Como es hasta el sábado Pues me adelantaron mi cumpleaños Aquí con un nuevo Juego de micrófono Así es que Ahí está Una nueva computadora También para Para transmitir mejor Así es que Por eso estamos preguntando Que como se escucha el audio Porque estamos Con algo nuevo Así es que Gracias a Dios Primeramente Porque En el En el nació Todo eso De De comenzar este programa Me preguntaba Un hermano Un hermano El día de hoy Que Como empezamos esto Y le digo Pues Viendo la necesidad De la gente Y pues Viendo que no había grupos Y viendo Las personas Que estaban Pues con cierto temor Cierta incertidumbre Y Dios puso En nuestro corazón El El empezar Esos programas Yo pues Ahora No era De mucho Hablar Ahora Yo creo Que ya Me están saliendo Las hormonas Femeninas También De hablar Y hablar Y hablar Pero todos Para honrar A Dios Él es el que pone En nosotros El deseo Y Pues el de ir Perdiendo El La Como se diría El miedo A la A la A la cámara Aunque Bueno Uno diría Pues si que tiene que ver La cámara Pues no 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 le ve a uno Nada Pero La verdad es que Si se va Va uno Viendo ciertos Cambios Porque Les voy a contar Una anécdota Cuando vio Mi padre Yo tenía una cámara Y Él nos empezó A platicar No De decir No Mira De así Habla Aquí Y mientras no tenía La cámara puesta En cuanto se la pusimos Se quedó mudo Entonces así nos pasa A nosotros Muchos de nosotros Nos pasa De que Cuando tenemos Una cámara enfrente Nos quedamos mudos Pero esto es Para Para Gloria de Dios Él es el que Nos pone Las buenas No Formas de hacer Estas cosas A quien está A ver Saludos Entonces tenemos A Marcos Tenemos a Miriam Se conecta A José Alaniz Que va a estar Con nosotros Nuevamente el lunes Si Dios nos lo permite Nos deja vivir Gracias Miriam Gracias por las felicidades Hermana Lourdes Buenas tardes Aquí estamos listos Para Empezar Nuestro programa Y ustedes se preguntarán Que por qué Empecé con este Con este himno Que dice que Aquellos que lo conocen Nos veremos Junto al río Hoy Tuvimos el funeral De nuestra hermana Celia Alcaraz A la cual Tuvimos el Privilegio De asistir Y este era Su himno Favorito De ella Ella Fue fiel Hasta la muerte Y Dios La recogió La semana pasada Así es que Hoy se le hizo Los servicios Y Estamos también Recordando A nuestra hermana Celia Alcaraz Pero Es un himno Favorito No lo pudo cantar La hermana Roselia No No le permitieron Pero Se le ocurrió Una idea Y lo Lo dijo Lo leyó Y luego Durante la ceremonia Pues los tocamos Y la gente Estaba Estaba Escuchando Porque Nosotros Es Uno de nuestras Creencias No Que nosotros Cuando venga El señor Jesús Vamos a poderlo Verlos Vamos a poder Reunirnos Junto al río Pero Eso va a ser Cuando venga Nuestro señor Y es el motivo De prepararnos No Y el tema De esta Noche Ahora se lo puedo enseñar Espero que ya se mira bien Justo a tiempo Y justo a tiempo Llegaron Así es que vamos a empezar Porque Justo a tiempo Es las 7.30 De la noche Así es que Vamos a A comenzar Nuestro tema Justo a tiempo Señalamientos Proféticos Revelados Si tu tienes tu Biblia Te voy a invitar Que la Que la abras Bueno Vamos a empezar En el libro De Daniel Vamos a estudiar Hay algunos versículos Y de esa forma Vamos a ir desarrollando Nuestro tema Así es que Te invito a que te Vajes por tu Biblia Si no la tienes ahí Para que puedas Nosotros A comenzar Por este nuevo Nuevo secretos Así es que Gracias por Conectarse Ya veo ahí Bastantes Que es lo que puedes hacer Tú para Decirte Para apresurar La venida De Jesús Si tu no estás Predicando Si no estás Haciendo Comparte el video Mándalo a tus amigos De antemano Quiero saludar Ayer te tuve La dicha De hablar O mandar mensaje Con el hermano Agustín Gutiérrez Que me estaba diciendo A veces yo no los veo Aquí los que aparecen Y me dice Hermano Dice Nos gustan mucho Sus temas Digo Bueno Gloria a Dios Y lo está compartiendo Hasta Hasta Michoacán Allá con sus familiares Si no me equivoco Creo es en Chavilda Así es Si alguien nos está viendo Allá en Michoacán En Chavilda Los animamos A que sigan Con estas transmisiones Gracias Agustín De antemano Por compartirlo Con tus familiares Y yo sé Que lo están mirando A veces en el trabajo Ahí lo pone uno Y no sé Si está en su casa Pero yo sé Que lo está Él lo transmite Es que los va a invitar Para que tengamos Una oración Vamos a comenzar Con nuestro tema De esta noche Para que Dios Pueda guiarnos Y pueda Llevarnos Al estudio Y a la imitación De la palabra Le invito A que estás ahí Que inclines tu rostro Para tener una oración Amatísimo Padre Que te mueves En las alturas De los cielos Señor Te damos gracias Te damos gracias Porque Tú eres el que pones Estos deseos En nuestro corazón Y tu Espíritu Señor Es el que los mueve Para que sean realidad Así es que Al comenzar Este tema Te rogamos Que tu Espíritu Santo Señor Pueda estar con nosotros Que pueda estar Con cada uno De los que están Viendo este programa Y que podamos Ser Luz Para aquellos Que no te conocen Señor Te rogamos Que perdones Los pecados Que nos acompañes Y que tú guíes Nuestro estudio En esta tarde noche Te lo rogamos Y te agradecemos En el amor de Jesús Amén Así es que También queremos Dar un saludo A Saúl Un amigo De hace muchos años Que ya no está aquí Con nosotros En California Pero está allá En Zacatecas En Fresnillo Si no me equivoco Así es que Saludos Saúl Hasta allá Esperamos que nos acompañen Y todos aquellos María Gómez Gracias por estar Ahí con nosotros Nuevamente Saludos a tu esposo Martín Así es que Vamos a entrar A nuestro tema Justo a tiempo Vamos a explorar En esta En esta tarde noche La Biblia Acerca de las De los tiempos De todo Se predijo Que Dios Iba A tener Un tiempo Dedicado Para Dios Digo Para el pueblo Israel Y un tiempo Que iba Donde iba A venir El Mesías Pero también Había un tiempo Donde Se debía De terminar El tiempo Suena así Medio raro Pero ahorita Lo vamos A ir desglosando Para que tú Puedas entenderlo Así es que Deja Prendo mi teléfono Porque necesito Ver Quien está Ahí Así es que Aquí estamos Y aquí ya te puedo ver Igual si tienes algún comentario Ponlo ahí Vamos hoy A A desarrollar el tema De apocalipsis De o perdón De De las dos mil trescientas Tardes y mañanas Dios dejó un establecido Una profecía Y vamos a ver Cómo Dios Es Un Dios Que a su tiempo Va cumpliendo Todas estas cosas Así es que Vamos a ver En apocalipsis Porque son dos libros Que van Juntamente Relacionados El uno del otro Así es que Te invito Para que busques Daniel Capítulo 8 Versos 3 y 4 Y la pregunta Viene porque Daniel Cuando estaba orando Se le vinieron muchas preguntas Y le comentaba Le preguntaba a Dios Y Dios le contestaba A través de las visiones Dice En visión Daniel vio Un carnero Con dos cuernos Que tenía Al poniente Al norte Y al sur Y conquistaba Toda bestia Con la cual Se encontraba Que simbolizaba Al carnero Bueno Ahí Daniel 8 20 nos dice Dice En cuanto al carnero Que vistes Que tiene dos cuernos Estos son Los reyes De medio De media Y de persia Así es que Lo que me llama La atención De todo esto Es que Dios Él nos dice El fin Desde el principio Él nos ayuda Y nos Nos deja Todas esta información Para que cuando Ocurra No nos agarre Desprevenidos Así es que La respuesta Es que Era Los medios Los medos Y los persas Eran dos Tribus Que se aliaron Para derrocar A Babilonia Así es que Este Este carnero Representaba Esos dos reinos Era un símbolo Antiguo De los medos Y persia El cual Era también Representado En otra imagen Por el oso Que caminaba De lado ¿Verdad? Eso lo encuentras En Daniel 7.5 Pero Eso no es Bueno Eso es Lo 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 que estamos Llevando Porque Eso nos Va a llevar Hacia el juicio Que es nuestro Tema de esta noche Pero Quiero Darles Primeramente Lo que Acontece Para que sepan De donde viene Todo esto Así es que Para muchos De nosotros Quizás Estos símbolos Este simbolismo Que usa El libro De Daniel Y el libro De Apocalipsis Podría Para nosotros Causarnos Temor Porque son Bestias Son animales Representados Que quizás En nuestra vida Nunca hemos visto Por la representación Que tiene Pero Sin embargo Dios Nos los dejó Para que nosotros Estemos Alertas Y saber Lo que acontece Para que no Nos agarre Desprevenidos Así es que Dice Otra pregunta Que se nos Podría venir A la mente Que sorprendente Animal Vio Daniel Después Después De este Carnero Eso lo vemos En Daniel 8 21 Y 22 Dice El macho cabrío Es el rey De Grecia Y el cuerno Grande Que tenía Entre sus ojos Es el rey Primero En cuanto Al cuerno Que fue Quebrado Y Sucedieron Cuatro En su lugar Significa Que cuatro Reinos Se levantarán De esta nación Aunque no Con la fuerza Del primero Entonces Que es lo que Nos dice Esta Esta vez Ya está hablando O representa Grecia Alejandro Magnos Y tú Y yo Como fuimos En Vimos en Historia Estos Dos Este Este rey Que a su corta edad A su corta edad A sus 33 años Conquistó Todo el mundo Antiguo De ese entonces Pero dice Que el murió Sin dejar Herederos Y entonces Los cuatro cuernos Que habla La profecía Eran cuatro Cuatro soldados O cuatro Generales Que estaban A su cargo Entonces Cada uno De ellos Tomó Una parte Del reinado De aquel entonces Y se quedó En esa parte Entonces Pero dice Que nunca Ninguno De esos cuatro Llegó a ser Como Es Como fue Alejandro Magno Y eso Lo vemos En la historia Nadie Fue como Él Así es Que De acuerdo Con Daniel Ocho Ocho Y nueve Luego Surgiría Un poder Representado Por un cuerno Pequeño Que representa El cuerno Pequeño Preguntarás Tú Bueno Si Tú Eso Ya lo vimos Pero queremos Refrescarlo Un poquito Más Ya lo vimos Unos temas En el pasado Son como Cuatro temas Que dimos Antes de este El cuerno Pequeño Representa Roma Algunos Han sugerido Que representaban Antíoco Epafanes Un rey Seleucita Que gobernaba Palestina En el siglo En el segundo Siglo Que trastornó Que trastornó A los ritos De adoración De los judíos Otros Incluyendo A la mayoría De los líderes De la forma Romana Pero Veamos Que no es así Porque Daniel 8 25 Y Daniel 2 34 Dice El cuerno Pequeño Representa Roma Algunos Han sugerido Que representaba Antíoco Epífanes Un rey Seleudita Que gobernó A palestina En el segundo Siglo Pero fíjate Lo que dice Daniel Dice que No por su mano Humana Según La segunda Avenida De Jesús El capítulo 8 De Daniel Y no Te digo No me quiero Meter mucho Ahí Porque Eso es Lo que Nos lleva Al tema Entonces Este Reinado Este rey Que se cree Que Él era El papa No es así No es él Porque no Cumple con las Características De la profecía Entonces Por eso Es que no Nos vamos a Meter mucho A esa Información Porque Bueno Nos llevaría Mucho tiempo Esta Esta profecía De los Dos mil Trescientas Tardes Y mañanas Es muy Extensa Entonces Queremos En el tiempo Que tenemos Abarcarla Y que De una Forma Y que Quede Más Que Todo Una Forma Clara Porque Esto Nos va A llevar Al final De las Dos mil Trescientas Tardes Y mañanas O Al fin De la Profecía De los Dos mil Trescientos Días Donde Es Lo que Nos Quiero Quiero Llevarlos En esta Noche No más Quiero Darles Lo que Precede Al final De la Profecía Capítulo Ocho De Daniel Nos Enseña Que Este Poder De Cuerno Pequeño También Destruiría A Muchos Del Pueblo De Dios De Eso Lo Vemos En El Versículo 10 24 25 Y Que Echaría Por Tierra La Verdad En Eso Están En El Versículo 12 Ante La Pregunta De Por Cuánto Tiempo El Pueblo De Dios Y El Santuario Celestial Sería Pisoteado Cuál Fue La Respuesta Desde El Cielo Daniel 8 14 Dice Y Le Dijo Hasta Dos Mil Tres Cientas Tardes Y Mañanas Luego El Santuario Será Purificado Entonces Aquí Es Donde Empieza Donde El Ángel Le Da La Profecía O Le Da Este Tiempo Daniel Y Nos Preguntaremos Cuando Empezó Este Tiempo Lo Vamos A Tocar Más Adelantito Dice La Respuesta Del Cielo Fue Que El Santuario Sería Purificado Después De Los Dos Mil Tres Cientos Días Proféticos O sea Dos Mil Tres Cientos Años Porque Si Tú Lo Ponemos El Libro De Números Nos Habla Que Dios Dio Día Por Año Porque Si Los Dejáramos Literales Como Días No Abarcaríamos La Historia O No Darían Los Acontecimientos Que Dios Profetició Aunque Muchos Eruditos O Muchas Personas Que Han Querido Entrar En Esto Que Yo No Soy Un Erudito Pero Queremos Pero Me Gusta La Profecía Dice Que Algunos Han Dicho Que Si Son Literales Pero No 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 La Biblia Por El Nos La Profecía No Nos No Da O No Nos Lleva A Ese Tiempo De Acuerdo A Lo Que Ellos Dicen Así Es Que Que Punto Urgente Enfatizó Repetitivamente El Ángel Gabriel Bueno Fíjate Lo Que Dice En Daniel 8 8 17 19 26 En El Capítulo Lo Menciona Tres Veces Y Dice Entiende Hijo De Hombre Que La Visión Es Para El Tiempo Del Fin Yo Te Enseñaré Lo Que Ha De Venir Al Fin De La Ira Porque Eso Es Para El Tiempo Del Fin Y Tu Guarda La Visión Porque Es Para Muchos Días Entonces Si Aquí El Ángel Le Dijo Que Era Para El Tiempo Del Fin Y Para Muchos Días Entonces 2300 Días Que Son Un Poquito Más De Siete Años No Daría Para La Profecía Si Era Para El Tiempo Del Fin Entonces Es Interesante De Cómo El 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 Ángel Hace Énfasis En Que Es Para El Tiempo Del Fin No Es Para Ahorita No Es Para Digo Perdón Es Para Ahorita Para Nosotros Para Tiempo Del Fin No Era Para El Tiempo De Ellos Dice Gabriel Repetidamente Aseguró La Vis Aseguró La Visión De Los De Los 2300 Días Involucraba Eventos En Tiempo Del Fin El Cual Comenzó En 1798 El Cual El Cual Eso Terminó Eso Comenzó El 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 Fin Fue Empezado En 1798 Cuando El Coronel Vertier Fue Captura Al Papa Y Lo Lleva Preso A Francia Y Allí Él Muere Entonces De Tiempo Del Fin Pero Hay Algo Bien Interesante Tal Como Aprendimos En La Guía En La Que Ya Leímos El Ángel Quería Que Comprendiéramos Que La Profecía De Los 2300 Tardes Es Un Mensaje Que Se Implicaría Primordialmente A Todos Los Que Estamos Viviendo En El Tiempo Final En El Tiempo De Ahora Así Es Que Mientras Daniel Estaba Orando Quien Lo Mensaje Le Dijo Daniel 9 21 Fíjate Lo Que Dice Al 23 Deja Agarro Mi Biblia Para Leerlo Si Tu Tien La Tuya Espero Que La Tengas Para Que Tu Puedas Dar La Lectura A Daniel Capítulo 21 9 21 Al 23 Daniel 21 Al 23 Dice Así Dice Aún Estaba Hablando En Oración Cuando El Varón Gabriel A quien Había Visto En La Visión Del Principio Volando Con Presteza Vino A Mi Como A La Hora Del Sacrificio De La Tarde Y Me Hizo Entender Y Hablo Conmigo Diciendo Daniel Ahora He Salido Para Darte Sabiduría Y Entendimiento Al Principio De Tus Ruegos Fue Dada La Orden Y Yo He Venido Para Enseñártela Porque Tú Eres Muy Amado Entiende Pues La Orden Y Entiende La Visión Y Aquí Empieza A Decirle Y Decimos Bueno Si Era Muy Amado Porque Es Que Que No Contestó Pronto Bueno Hay Unas Circunstancias Más Adelante Que Dice La Hermana Lourdes Que No Se Si Yo Pero Se Oye Despacio Como Se Escucha Ver Ustedes Que Están Ahí Porque Alguien Me Dice Que Se Escucha Despacio No Se Si Le Dice Que Se Escucha Muy Bajito Se Escucha Bajito Entonces Vamos A Pegar Más Esta Cosa Aquí A Ver Ahora A Ver Ahora Como Se Escucha Ahora O Tengo Que Hablar Un Poquito Más Fuerte Que Se Escucha A Ver A Ver Bueno Uy Que Ya Ver Ahora Si Como Estamos recuerde que estamos experimentando cosas nuevas así es que estamos hablando viendo cómo se encuentra si no vamos a tener que traer al ingeniero de sonido para que nos ayude con esto a ver ahora a ver díganme delia cómo se encuentra hermana lourdes se encuentra cómo se escucha la el sonido ya mejor o seguimos en las mismas mientras ustedes me dicen cómo estamos pues vamos a seguir entonces bueno entonces seguimos con nuestro con nuestro programa así es que si mejoró ahí déjame dígame si seguimos igual pues ahorita vamos a ver qué que más podemos hacer para que se escuche un poquito mejor la el sonido así es que el ángel el ángel gabriel lo tocó y declaró que había venido a explicarle el resto de la visión de escrita en el capítulo 8 de daniel es que tú puedes ver ahí daniel 8 26 daniel oro para que dios le ayudara entender el mensaje de dios dado por gabriel pero recuerda que siempre cuando nosotros oramos siempre hay alguien que se interpone alguien que no quiere que dios nos nos vea de lo que nos asista porque se acuerda que nosotros tenemos una lucha espiritual una lucha donde en nuestra mente decía ayer terror que en nuestro siempre dios y el enemigo están peleando por nosotros por por nuestra mente de que nosotros podemos adorar porque solamente el único que necesitas adoración es dios pero a través de del enemigo el no quiere que que suceda eso y por eso va a poner en tu mente a esta hora poner la novela el partido de fútbol va a ponerte a que te van a llamar por teléfono o simplemente a veces hasta te va a dar sueño pero dios quiere que nosotros estemos en las cosas de él es que esa es la cosa bueno dice cuántos cuántos de los dos mil trescientos días serían determinados o separados para los judíos el pueblo de daniel y para jerusalén su ciudad su ciudad capital ah bueno eso lo vamos a ver ahí en el libro de daniel fíjate que dice que fueron dadas 70 semanas para el pueblo de de israel si tú le pones 70 semanas por 7 te va a dar 490 años entonces fueron dados 490 años para el pueblo israelí te voy a enseñar la gráfica para que tú la veas y aquí la voy a dejar un momentito para que tú la veas donde está la gráfica aquí está la gráfica mira para acá aquí ahí está la gráfica la retiro un poquito más para este lado así mi dedo estorba ahí así y porque lo estoy haciendo bueno porque muchos de los que nos están mirando quizás digan bueno y esto tiene que tiene que ver conmigo yo no entiendo eso y es por eso el propuesto por lo estamos haciendo porque queremos que entiendas que todas estas profecías quizás para ti no no quieren decir nada pero te vamos a llegar al punto crucial de nuestro tema de esta de esta noche que tú entiendas lo que quiere decir entonces la profecía fue hecha o fue empezó en el año 457 cuando el rey a tarjerjes dio la orden para edificar los muros de jerusalén entonces ahí empezó el 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 esta esta profecía los 490 años se dieron bueno primero dice que fueron dadas 49 semanas e 69 semanas perdón para la avenida del mesías entonces fueron 483 años que se dieron antes de que naciera nuestro señor jesús y dice que en una semana una semana confirmaría muchos y en una semana sería la media a la mitad de la semana sería muerto pero no por mano de él entonces aquí estas estas siete semanas o siete años digo siete días una semana o siete días fueron dados desde el tiempo que jesús se se va nació a la mitad del tiempo dice que él él sería muerto y en la mitad confirmaría a otros dice que esto fue en el año 34 cuando fue apedreado esteban bueno partiendo quizás esteban no quiere decir nada si tú no conoces mucho pero esteban era un una una un diácono dedicado a las cosas de dios y él fue apedreado porque les dijo la verdad la verdad de que ellos habían sido rebeldes ante dios y bien crucificado a jesús así es que en el año 27 jesús fue bautizado en el año 31 jesús es crucificado y en el año 34 esteban es apedreado y ahí es donde se terminan las 70 semanas para el pueblo de israel y de ahí es donde comienzan dos mil trescientos días dios años de los que restaban de la profecía y eso nos lleva hasta el año 1844 y qué es lo que pasa en este año bueno dice daniel 925 dice que evento y fecha marcarían el punto de partida de los de la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas y de los 900 años y los 490 años el evento que marcó junto el punto de partida fue el que te dije del rey artajerjes donde fue dado la autorización para reedificar los muros de jerusalén pero lo que te quiero llevar es al punto de nuestra de nuestra de nuestra lección así es que dice aquí vamos a ver esta pregunta hemos considerado 483 años de la profecía de los de los 490 años hay una semana profética restante o sea siete años literales y aquí es donde vamos a ver eso jesús es cortado o crucificado a la mitad de la semana o tres años y medio después de ser ungido es decir la primera la primavera del año 31 después de cristo y después de las 72 semanas se quitará la vida al mesías en lo que dice daniel 926 alabado sea el señor cuando jesús fue cortado no fue por causa de él mismo él no se comen o no cometió pecado lo que esa primera de pedro 2 22 sino que fue crucificado por nuestros pecados jesús ofreció su vida amorosamente voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados aleluya no sé no es maravilloso de que dios siendo él dice dice el apóstol a pablo que él no es no se aferró siendo dios sino que él dejó su naturaleza para venir a la tierra y no solamente pueden venir la tierra sino morir y morir en la en la cruz a ver aquí dice ya escucha ajitos hermano octavio saludos para hermano octavio bendiciones así es que dice juan que ya mejoró si se está escuchando que más hable más fuerte bueno vamos a hablar más fuerte sobrina gracias le ponemos el filtro dice el director de sonido vamos a poner el filtro estamos con estas cosas innovando así es que vamos a poner el filtro de un minutito es la cosa de mover con estas tecnología aquí está el filtro aquí está el filtro ahí está ya se me cayó otra vez creo que le vamos a quitar el filtro por hoy vamos a trabajar con el filtro hasta que lo pongamos bien así es que que más dice aquí ya te conecte bueno ya estamos en whatsapp también si aquellos que quieran conectarse a whatsapp o mejor dicho que lo quieran ver por whatsapp también ahí estamos mirándolo y que otra cosa no ustedes vieron el programa de ayer de de grupos pequeños virtuales los miércoles a las siete y media con marcos terror los días de hoy tenemos lo que estamos hablando acerca de justo a tiempo de secretos y tú que no te habías conectado no no sabías los lunes también estamos a las siete y media tiempo de california a las nueve y treinta y de tiempo de méxico nos estamos llevando unos temas muy importantes muy esenciales para nuestra vida las etapas las etapas de la vida o las etapas familiares donde estamos tocando temas de cómo prepararnos cómo prepararnos cómo prepararnos para cuando llegue la vejez cuando prepararnos para cuando viene alguna una pérdida de trabajo alguna pérdida de de un ser querido de cuando llega la vejez y cuando nos somos casados cuando bien los hijos estamos comentando con mi esposa precisamente el otro no no era con mi esposa era con alguien más no recuerdo donde dice que nosotros los hombres no estamos preparados para cuando vienen los hijos porque nosotros queremos seguir teniendo la misma atención que seamos atendidos de la misma forma nos lleven la comidita la a la cama estemos ahí no más él y ella y yo o ella y tú pero cuando llegan los hijos se acaba la atención así es que son temas que nos preparan si tú no es casado no tienes hijos esos temas son muy importantes para eso y eso lo estamos llevando los días lunes así es que entonces tenemos programación de variada diferente los días lunes tenemos secretos pero estamos llevando las etapas familiares estamos llevando los miércoles grupos familiares grupos pequeños virtuales y virtuales porque pues ahorita no podemos juntarnos y secretos estamos llevando los jueves a las siete y media también los jueves digo los viernes a las ocho tenemos un programa de jóvenes que se está llevando también por por este medio y los sábados si tú quieres compartir con nosotros quieres unirte con nosotros a la a la adoración tenemos los los sábados a las diez de la mañana estamos transmitiendo por vía zoom bueno si tú no sabes que subes una una aplicación una plataforma donde podemos vernos así como lo estás haciendo tú la diferencia es que nosotros también te podemos ver a ti y podemos escucharte escucharte o sea podemos interactuar el uno al otro así es que de esa forma nosotros estamos los días sábados empezamos a las diez terminamos a las doce podemos vernos podemos saludarnos y sobre todo podemos adorar a dios a través de la distancia así es que esas son las las lo que tenemos en las diferentes plataformas plataformas de www.aula7.com y podemos casi en todos estás estás en youtube quizás este vídeo si no lo viste ahorita en vivo o después lo vas a ver en youtube para que puedas compartirlo con alguien más así es que a danuelo 927 nos la pregunta que se te puede venir es puesto que Jesús murió después de tres años y medio cómo podría él confirmar el pacto con muchos por siete años con completos como tal vez lo especifica daniel 927 bueno fíjate que el pacto es un convenio sagrado de salvar a su pueblo de sus pecados eso lo dice hebreos 10 16 y 17 después de su ministerio de tres años y medio Jesús confirmó su pacto por medio de sus discípulos por medio de sus discípulos que ellos fueron los que después de que murió Jesús ellos fueron a a seguir no obstruzando por medio de sus Abby su ministerio su palabra y es lo que están haciendo nosotros también porque quizás tú que nos estás viendo en en Michoacán en этом y en el entorno dando un cierto estado vacío en Colima en Jalisco en León aquí en San José en Manteca quizás tú no hubieras escuchado estas cosas entonces Dios ha puesto en ti el deseo de estar conectado con nosotros para que puedas en esta noche tarde estar aprendiendo a través de la distancia de las cosas de Dios entonces así es que por mí sus discípulos primero los envió a la nación judía porque su pueblo escogido tenía todo tenía todavía tres años y medio de oportunidad fíjate que Dios al pueblo israelí fue muy generoso porque todavía a pesar de que lo negaron a pesar de que lo escupieron de que lo mataron él todavía les dio un tiempo de arrepentimiento y es el mismo tiempo que te está dando a ti me está dando a mí para que nos arrepintamos y lo busquemos a él porque solamente Dios es el que se preocupa es el que quiere decía ayer marcos terrón que él no ha venido por misericordia de ti misericordia de mí misericordia de aquellos que no han conocido todavía el evangelio o las buenas nuevas de salvación pero va a llegar un día donde Dios tiene que venir y es ahí donde entramos nosotros tú y yo que si no estás preparado tú te vas a quedar tú no vas a estar entre esa gente que Dios tiene preparado para para llevarlos al cielo así es que es por eso es que hicimos este programa porque quizás yo no te puedo alcanzar allá donde estás tú pero gracias a Dios gracias al Espíritu Santo que a través de estos medios podemos alcanzarte en una distancia que no no lo hubiéramos soñado anteriormente comentaba con con Marcos el otro día que nosotros cuando teníamos aquí los temas sacamos la música unos CDs y lo estamos tocando en una una tocadora de CDs para nosotros pero ahora gracias a Dios a través de estos de estas plataformas podemos llegarte hasta donde tú estás hasta los lugares donde tú estás sin que tengas que salir de la casa es que gloria a Dios porque Dios quiere su propósito es venir pero primeramente que sean aguantar que se han llegado este mensaje a todos los rincones y así como dio como como Dios le dio la orden que primero tenía que ser predicado a Jerusalén a Judea a Samaria y después al final del mundo nuestra obligación es llegar a ti a mi familia a Delia y que me estaba mirando a mi hermano Octavio a Agustín a todos los que están aquí este medio es que para ustedes para que Dios pueda tener misericordia y llegar de una forma a salvarnos para estar con él en la morada celestial así es que quiero llegar a a llegar al punto porque ya se nos está yendo el tiempo tenemos casi que ya veinte minutos que nos que nos queda así es que fíjate que después de los del año 34 después de Cristo cuántos años faltaban de la profecía de 2300 cuál es la fecha en la cual termina la profecía que dijo el ángel que ocurriera en esa fecha Daniel 8 8 14 nos dice dice quedan 1810 años restantes de los 2300 menos 4 menos 490 es lo que nos queda la fecha final de la profecía en 1844 el ángel dijo que el santuario celestial sería purificado es decir que el juicio celestial comenzaría en esa fecha el santuario terrenal fue destruido en el año 70 después de Cristo cuando el rey cuando un general romano vino rodeó la ciudad la saqueó y destruyó el templo porque estaba si tú has escuchado el templo era estaba tenía recubrimientos de oro cuando vieron el oro pues tú sabes lo que causa se aborazaron y destruyó en el tiempo el templo para extraer todo ese oro dice dice de vamos aquí el día de la expiación estaba programado para el fin del tiempo ahora sabemos que la fecha de que inició en el año 800 1844 Dios estableció esta fecha es tan cierta como como que el 27 el año 27 y me llama la atención porque este periodo es donde nosotros saludos lucina gusto en tenerte nuevamente con nosotros saludos a mi sobrina lucina allá en león guanajuato qué es lo que pasa en este año empieza el juicio investigador es el día donde es este este año en 1844 es cuando Dios establece o comienza un juicio se creemos que ese juicio empezó para los que ya han fallecido para los que están muertos pero va a llegar un momento donde ese juicio nos va a llegar a nosotros a los que estamos vivos y eso lo vemos reflejado en la en la historia de del arca de noé vemos que cuando noé su esposa sus tres hijos y sus y sus tres nueras estaban en el arca el 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 pueblo o la humanidad ya había sido juzgada pero ellos no sabían ellos no sabían porque ellos todavía imploraban entrar el arca pero eso no fue hasta que vieron llover mientras estuvo esa arca anclada en en un cerro la gente se burlaba y es lo mismo que está pasando con nosotros ahora tú les dices a la gente que que Dios viene que se va a terminar el mundo y se burlan se burlan de ti se burlan de de la biblia se burlan de Dios pero va a llegar el momento así como llegó en el momento del diluvio con con este con el arca de noé donde empezó a llover y les asombró mucho porque ellos nunca en su vida habían visto llover dice la la escritura en el génesis que lo que pasaba en ese entonces es que subía una una un rocío en la mañana y es lo que regaba las plantas no no había necesidad de que lloviera porque así era el plan de Dios así es que de esa forma nunca habían conocido la lluvia con la como la conocemos tú y yo que cae del cielo así es que cuando ellos la vieron entonces si creyeron pero que crees fue demasiado tarde porque ya estaban sentenciados ya estaban ellos juzgados ya había terminado el tiempo de gracia para ellos y me imagino que para noé fue algo doloroso para sus 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 hijos sus nueras porque tú te imaginas en el arca ellos estaban ahí y ellos no le cerraron pero tú te te has puesto a pensar que se acercaban sus quizás los los tíos de Abraham digo perdón de de noé sus suegros sus cuñadas sus cuñados y le decían noé ábrenos ábrenos porque queremos entrar cuando vieron que yo que en verdad llovieron o sus sobrinos o algún familiar o algún vecino que ellos querían y no poder abrirles por eso es que es lo que estamos haciendo nosotros predicándoles a ustedes diciéndoles que viene un día del juicio donde Dios va a llevar todo lo que tú hiciste sea bueno sea malo y me da gusto porque ahorita mi familia se han enfrascado en una unidad de ayudar a la a los mismos familiares y me da gusto eso pero Dios quiere que vayamos más allá que conozcamos de él pues todas esas obras se nos van a contar pero también se nos va a contar las obras que estamos haciendo mal y eso es lo que Dios quiere por eso es que se tituló el día de hoy justo a tiempo porque justo a tiempo Dios nos está llamando para que nos arrepintamos para que dejemos de hacer las cosas que que estamos a que le desagradan a Dios Dios es el que te está llamando no soy yo por eso es justo a tiempo tú te conectaste al youtube el día de hoy para que puedas para que tú puedas arrepentirte y Dios pueda hacer algo en tu vida el día de hoy así es que la profecía de las dos mil trescientas tardes termina en el año mil ochocientos ccuenta y cuatro como como lo tenía escrito para que ese día empezara ese juicio y quizás tú no conoces la historia si no la conoces te invito a que te vayas al libro de Génesis y vea la historia de Noé dice que cuando vino el diluvio toda esta persona que no creyó en Noé se ahogaron murieron y no es porque Noé no haya querido salvarlos a Noé él tuvo el privilegio de predicarles por ciento veinte años a esa gente ciento veinte años y los únicos que aceptaron ese llamado los únicos que aceptaron el llamado de parte de Dios a través de Noé fue su esposa sus tres hijos y sus dos nueras tú qué es lo que quieres quieres esperar a que venga ese juicio de Dios y entonces te vas a arrepentir te quiero decir algo va a ser muy tarde por eso es justo a tiempo hoy que quiere Dios llamarte para que tú puedas arrepentirte Noé yo creo que él hubiera querido abrirles la puerta pero él no él no él no la cerró dice la escritura que un ángel la cerró de la misma forma viene este juicio donde nosotros quisiéramos en ese entonces quizás si somos de los que por fe creemos que somos de los que vamos a ser salvados no tenemos la vida garantizada porque nosotros podemos cambiar decíamos comentaba con 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 mi hermano Noé Ortiz que también un saludo para el que nos mira que a veces nuestra vida de cristianos es como un sub y baja que bueno que siempre estuviéramos arriba pero a veces cuando descuidamos la oración el estudio de la palabra el testificar con otros en nuestra vida espiritual baja y ahí es donde el enemigo nos puede agarrar y nos puede hacer lo que él quiera porque nosotros hemos descuidado la guardia hemos dejado esa armadura que nos que nos fue dejada para protegernos del enemigo y entonces es por eso que la invitación es para ti en esta noche que tú aceptes a Dios quizás para ti va a ser algo nuevo por ejemplo para mis familiares que quizás no conoce o quizás si conocen a través de lo que no les ha dicho o tú que no estás viendo a través de del facebook que María yo sé que María y su esposo Martín ahora están buscando a Dios y me da gusto por eso entonces a mí me gustaría a todos ustedes que están conectados aquí y a los que van a verme el video que fueran partes de de los redimidos de los que Dios va a salvar que esa es mi esperanza esa es mi esperanza de de algún día quizás ver a mi madre a mi padre decía Terron ayer él le prometió a a Dios que él iba a hacer que este evangelio llegara a donde fuera posible y es lo mismo que nosotros estamos haciendo que este evangelio llegue a mi familia llegue a mis amigos llegue a mis hermanos de iglesia llega quizás hasta aquella persona que ni me conoce a mí porque yo lo lo puse todos lo quizás no más lo ponemos para nuestro amigo lo puse para público para que cualquier persona pueda ver este mensaje y espero que Dios pueda usar este mensaje para que personas quizás que yo no conozca puedan llegar al conocimiento de Dios y pueden salvarse así como se se salvó Noé y su familia yo creo que es el anhelo de todos nosotros que hemos conocido de Dios que nuestras familias puedan conocer de ese Dios así es que es interesante de cómo nosotros podemos hacer eso Dios ha dicho que va a venir un juicio y no va a ser un juicio solamente para para mí sino va a ser un juicio para todos ustedes estemos preparados o no estemos preparados vamos a ser juzgados es cuando tú se es llamado te llega un citatorio que te presentes a al juzgado si tú te preparas y te agarras un buen abogado pues tú puedes ir seguro de que ese caso quizás lo vas a ganar pero si tú te ha llegado ese citatorio y lo haces a un lado lo olvidas lo avientas ahí el día va a llegar si tú no te preparaste pues te va a decir el juez lo siento por ti porque el citatorio te fue llegado así es que quieres estar listo yo pienso que si quieres estar listo porque estás aquí conectado estás conectado porque tú quieres conocer más de Dios y que ese día que venga el juicio tener un abogado que se llama Cristo Jesús él es el que puede y es el único que puede darte la salvación Dios solamente nos usa a nosotros a mi hermano terrón a noemí al hermano José Alanís a todos aquellos que están no solamente los que los que nos miran sino los que no miran también por ejemplo los temas que se nos dan Dios se los pone a alguien para que los 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 escriba y nosotros podamos compartirlos con ustedes Dios quiere salvarte Dios quiere que tú tu familia tu esposo tus hijos tus vecinos tus familiares estén lejos estén cercas puedan ser salvados por eso es que es justo a tiempo que tú llegaste es porque Dios quiere salvarte así es que secretos te invita a que te conectes que lo compartas que tú puedas ser la luz a través de la distancia con alguien más no solamente esto lo hacemos para que nos vean a nosotros esto es para que vean a Jesús a través de nosotros es que te invito deja tu tu mensaje deja tu petición si tienes alguna 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 inquietud explícame esto mejor porque no lo entendí déjame tu mensaje déjame tu número de teléfono mándamelo por messenger por whatsapp y quizás nos vamos a dar el tiempo es un tiempo es un tema muy extenso donde una hora quizás no nos va a dar tiempo para hacerlo porque porque es algo bien detallado pero si lo que quiero dejar en claro es que ese día del juicio va a llegar y va a llegar estemos o no estemos preparados mientras tanto te dejo así es que te invito a que te conectes www.aula7.com ahí sale nuestro programa nuevamente suscríbete llega tu comentario en facebook aquí en vivo ponlo tu comentario mándanos la parte para que esa forma podamos nosotros ayudar a tu crecimiento espiritual que dios te bendiga que estés bien cuídate y vamos a juntamente a orar para que dios pueda ayudarnos en este tiempo difícil quizás nosotros hemos perdido algún familiar dios pueda ayudarnos a superar esos momentos te decía hoy hoy perdimos a no no hoy fue la semana pasada falleció nuestra hermana celia alcaraz hoy fuimos a su funeral ella está esperando a que venga nuestro señor jesús y pueda resucitar no solamente a ella porque ella de mientras estaba en el hospital decía te bendigo te bendigo dios los bendice y ella su anhelo era bendecir a todo mundo y decirles que se prepararan para la pronta venida de nuestro señor jesús y es lo mismo que yo te quiero decir prepárate porque dios viene creas o no creas así como en el tiempo de noé dice de hecho dijo jesús que la venida del de él sería como en el tiempo de noé donde algunos estarían en fiestas se casarían se darían el matrimonio así vamos a estar muchos distraídos no no están preparados para cuando venga jesús es que te invito para que ores y si no has hecho algo si estás en el sub y baja ojalá y dios nos ayude a mantenernos arriba en nuestra vida espiritual te invito a que clines tu rostro para tener una oración oremos amantísimo padre que tomas en las alturas de los cielos señor te damos gracias gracias porque tú has puesto en el corazón de nosotros el poder llevar estos temas para que muchas personas señor tú puedas alcanzarlas a través de este medio y puedas salvarlas que ellos puedan arrepentirse del camino que han tomado y que puedan dejarlo para seguir esa senda recta esa senda que lleva a la salvación esa senda angosta que lleva a la salvación te ruego señor por mis hermanos por mis familiares por mis amigos que aquellos o aún aquellos que no tenemos el privilegio de conocernos que ellos puedan conocer de ti y que ellos señor puedan venir a tu conocimiento y venir a tus pies y puedan ser salvos algún día cuando tú vengas señor perdón nuestros pecados guardados en esta noche y permite que descansemos de confiados de que tú nos guardas señor todos favores te los pedimos y te los suplicamos en el amor de jesús amén amén que tengas feliz noche que dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta noche hasta luego y gracias por acompañarnos en esta noche